Se quedan en el acuario, esperan, al gusto y pecador. Amén. 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 por mí y sólo por mí nos diste Señor el Padre Jago del Cielo y conmiense y toda la felicidad oremos oh Dios que de este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión te pedimos nos concedas venir a todos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos tu santa fe nosotros los frutos de tu salvación tu que vengas por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.